El ministro en retiro, Mariano Azul Aguitrón, no se asombra por la reciente decisión que tomaron sus ex pares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sentar la tesis sobre la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo en México. No cabe duda que esto es una corriente que se da en el mundo, el considerar que por respeto al derecho a la igualdad debe aceptarse lo que serían los matrimonios de personas del mismo sexo. A lo largo de sus 26 años como ministro de la Corte, del 28 de octubre de 1983 al 1 de diciembre de 2009, a Azul Aguitrón se le ha reconocido, sí, por su formación católica, pero también por no mezclar en su profesión una cosa con la otra. Fiel a esa convicción, el ministro en retiro desiste de la resolución que se dio a principios de junio en la primera sala de la Corte. Si bien los seres humanos somos iguales en dignidad y por lo mismo merecemos el máximo respeto, sin embargo pues hay cuestiones que no se pueden, como dice el dicho, tapar el sol con un dedo. Y es entonces cuando delinea su punto de vista sobre un tema que incluso tiene que ver con el concepto antropológico de familia. Para mí es que los seres humanos básicamente se reflejan en hombres y en mujeres y que por naturaleza pues lo único que puede respaldar la existencia de una familia es precisamente el que haya dos personas de diferente sexo que vienen a complementarse, de modo tal que para mí la naturaleza humana se da precisamente en las expresiones masculinas y femeninas y que vienen finalmente a posibilitar el que haya dos personas que al amarse pueden proyectarse en la creación de un nuevo ser con el que tendrán el gran compromiso de vida derivado precisamente porque en algún sentido van a ser reflejo claro de quienes le dieron esa vida que son el padre y la madre. Mariano Azuela no busca entrar en conflicto con sus razonamientos, sino exponer un argumento que, por muy simplista que parezca, es claro en materia de procreación. Esto pues evidentemente no se puede dar en parejas del mismo sexo, porque desde luego esto no es biológicamente posible. El tema, reconoce, es harto complejo y con situaciones incluso muy sutiles, pero aún así no duda en fijar su postura. Yo estoy convencido que, siendo seres humanos, tienen, obviamente, que ser respetados plenamente y nunca ser motivo de ninguna situación que los disganuche. Pero de eso a que de pronto quieran vivir una situación que está naturalmente hecha para personas heterosexuales, pues hay una distancia muy grande. El asunto da para más, pues en medio de la coyuntura está el tema de la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo, en donde el ministro en retiro es contundente al precisar que los derechos de las parejas homosexuales no pueden estar por encima de los derechos superiores de la niñez. Esa situación es todavía más debatible. Yo pienso que habría que analizar con mucho cuidado los derechos del niño. Gracias por ver el video.